Hola, ¿qué tal? Buen jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. A diferencia de otros municipios que ya comenzarán con la vacuna anti-COVID para personas de 50 a 59 años, León todavía no tiene la segunda aplicación para los adultos mayores y aún no hay una fecha definida por la federación para que esto suceda. Por tal motivo, el alcalde Héctor López Antillana urgió al gobierno federal para confirmar el número de biológicos con los que cuenta, así como el día en que se comenzaría con la aplicación. Durante entrevista, el primer edil apuntó que ha tenido varias reuniones con el Instituto del Bienestar, así como con la Jurisdicción Sanitaria Nº 7, para ir previendo la logística de vacunación, la cual incluiría cuatro puntos donde el biológico se aplicaría a través del automóvil para evitar aglomeraciones. Una década no ha cambiado para bien la situación de desapariciones, aseguró la activista y miembro del colectivo de búsqueda de personas, justicia y esperanza, Evelina Guzmán Castañeda, al cierre de la séptima caravana internacional de búsqueda. Es la primera en la que participa tras 10 años de temor. El recorrido de la caravana por el estado de Guanajuato durante la semana pasada no regresó a ningún desaparecido con sus familias, con todo y las buenas impresiones que los integrantes de la comitiva se llevaron de la organización e instalaciones de la fiscalía y la buena atención de las autoridades que estuvieron a la altura, según la versión oficial. La última cifra del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas antes de ser extinto, en abril de 2018, señalaba que en Guanajuato había 621 personas desaparecidas y para este 2021, en cifras de la caravana nacional de búsqueda, refieren a 2.556 desaparecidos en el estado. Las remesas que llegaron de guanajuatenses que radican en Estados Unidos se incrementaron en relación al año anterior, aún y con pandemia de COVID-19, y se estima que llegan al día 10 millones de pesos de remesas al estado. Durante el primer trimestre, Guanajuato recibió más de 48.42 millones de dólares en relación al año pasado. Ingresaron a la entidad en ese periodo 861.13 millones de dólares, según cifras del Banco de México. Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional, expuso que a principios de la contingencia sanitaria se estimaba que caerían las remesas, pero fue todo lo contrario. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.